¡Hey que rey amigos! Estamos aquí en un nuevo video Pues acá, pues otro entrenamiento Otro vlog, así Estamos aquí entrenando en En el spot, en nuestro spot favorito O sea, a las 24, aquí en la placita Estamos entrenando con Bueno, ahorita van a venir Los otros entrenantes del ARK Por el momento estoy aquí con Ah, pues está con Ángel, está aquí Ahorita vamos a estar, bueno, estamos entrenando, ya calentamos Un rato, y vamos a entrenar así Poquito, o sea, no poco, porque vamos a estar aquí Y luego nos vamos a cambiar al otro spot Del anterior video, o sea, el de la 46 A ver si les, espero que les guste El video, y pues ya Sin más introducciones, pues los dejo Aquí nuestro amigo Ángel está prendido Y quiere hacer aquí Un gato Bueno, sí, gato ladrón Para luego bajar por estas escaleras Y luego hacer un Un side, quiere hacer O sea, no quiere hacer el side aquí de muro Pero quiere bajar, rompe, para luego hacer el side Pues aquí mero abajo, o sea No sé si pueden ver aquí abajo Pues va a hacer el side Pero pues bueno, ok Ahí lo vemos Ahí vemos el altar Hey, qué onda amigos Oigan, este, ya llegó Andrés Porque ya se había ido Ahí está Bueno, este, ahora mismo voy a hacer un Un recorrido Y está ahí un Está fachero, ¿no? Acá es No, voy a estar haciendo algo En este bordecito Aquí A ver si se puede ver En este bordecito Va a ser ahí Para luego irme en todo esto Todo, toda esta parte Intentar fluir Les digo Intentar fluir Aquí miren, vean De este, o sea Es aquí De este borde A esta parte Correr aquí Y de ahí a este muro Pues el chiste es Intentar, pues o sea No, no voy a hacer lo que sea Si voy a fluir Y ya A ver qué sale Espero les guste Y pues Me, ahí los comentarios ponen ¿No? Del 1 al 10 Qué tal les gusta Y también los recorridos De los demás Más claro que sí Muchacho Anda prendido Me quiere decir Que haga Pero pues O sea Que fluya Que fluya Uy Ándale Y así es Como lo haces Amiga Qué hermoso Vamos Y así es Como alguien Hace front Estoy grabando El muchacho Quiere fluir Saluda 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 Para la cámara Ándale Ándale Por favor Ya paren Andrés Hace mucho flow Y no me dejas hacer Por favor Vean A ver Este de ahí No me dejas hacer nada Por dios Ya díganle algo Andrés Ya va A Sacar Los prohibidos Qué bonito Vieron Cómo Pues sí Pero eso es fluir A ver Voltea Él Eso es la cara Un ganador ¿Vieron? No entiende Pero sí Él no lo sabe Besos Sigue Sigue Time out Baby Time out O Me O Hac Hac No no success Hac Decomp Frick Hac 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 y si lo manejamos le pudo a la cámara, alto miedo dejamos la cámara la cámara la cámara la cámara la cámara lo ono la cámara le pudo a motive Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.